Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom132. Ahí hablo de diferentes temas. Para el matrimonio, cómo educar a los niños y a los adolescentes, la respuesta a los sueños, qué son los sueños, qué son los delirios y otros muchos temas médicos más. Visite el canal de YouTube Shalom132. Le deseo lo mejor. ¡Gracias!